Hay que ver como quema la luna cuando tú no estás aquí Como que esa noche en mi cama si me acuerdo de ti Hay que ver como duelen mis penas el amor que es de ti El sabor de mis últimas penas que vené para ti Aplausos señor Martina Reyes por colitos Se aplaudan por todos, sí. ¡Ay, mamá! Te veo atacar y ensofocada, escribiendo cositas desesperadas, invento una cosa nueva. Yo te quiero ver, sufrido tanto por tu querer, mentirosa, mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Yo te quiero heredar mi corazón, no creo más en tu malo amor, mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. A mis brazos. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. A little bit of Rita for a me, a little bit of D, because I'd say. A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you, bitch, you know me La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La noche es que no pague, sigue bailando, se va atendiendo Y el sol de su cuerpo le pone brillo y su percalera La cruz acolorada, la madrugada y esa morrina Tiene cosas de blanca, tiene cosas de regla Tiene cosas de india bonita mecla que de esta bella Baila morirá, baila que tú no bailas como ni tú Movento con las cadenas, moviendo con la pintura Baila que serina, baila que tú no bailas como ni tú Baila que serina, baila que tú no bailas como ni tú Baila morirá, baila que tú no bailas como la pintura Baila que tú no bailas como ni tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!